Yo pues voy a ir ahora con un tema que ya sabe que se me complica. El día 20 se cumplen cuatro meses del asesinato de los padres Javier y Joaquín y de Pedro Elguía. Ofreció el gobierno que no habría impunidad. Hoy, cuando estamos el día 20, por cumplir cuatro meses, la impunidad está. ¿Por qué? Porque no se han detenido, no han podido detener o no han detenido, punto, no califico. El asesino está profundo, no lo han detenido. Padre Javier Ávila. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, los saludo hasta allá. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes a tus órdenes. Hablaba de tú, padre. ¿Cómo le va, Joaquín? Le hablo de usted entonces. No, no, no. Me hablaba de tú, pues hábleme de tú, ¿no? Bueno, le voy a hablar de mí. Bueno, el padre Pato, pues. Hablaste, Joaquín, a tus órdenes. A ver, padre. El día 20, ¿sí? Hoy estamos a 17. En tres días se cumplen cuatro meses de los asesinatos de los padres Javier, Joaquín y de Pedro Herguía. Y nada, ¿eh? Así es. ¿Se acuerda usted las promesas, compromisos? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, lo dices que es una situación muy preocupante, ¿no? Nada más para nosotros como directamente afectados, sino preocupante. Yo creo que para todo el país, ¿eh? Porque la manera de llevar el caso preocupa. Y sobre todo con las últimas noticias. Uy, ¿de qué? Este, están diciendo que el PRO es un grupo de presión, etcétera, etcétera. Y ahora se vienen a dar, a ver, es un grupo de presión, por supuesto que siempre ha sido un grupo de presión, pero antes lo apoyaban, antes lo apoyaban, padre, y ahora, pues como están en el gobierno, los denuncian. Claro, yo estoy convencido de que nadie puede desprestigiar la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Cristín Prost, de años, de años. Tiene los mismos años que la comisión que yo presido, COSIDAC. Tenemos 34 años, por días, nada más de la diferencia de la fundación. Pero claro, en este momento yo estoy seguro que le buscarán o le inventarán fallas. No somos perfectos. Pero es obvio que lo hacen con la baja intención de intentar desprestigiarlo. No caen en la cuenta de que ellos son los que se acorrientan, quienes están tratando de desprestigiar un centro, bueno, pues que es muy conocido en todo el país. Ahora, padre, es que ese va de la mano, ¿sí?, que un centro de defensa de los derechos humanos sea un centro, o como lo llaman, ¿no?, un grupo de presión. Si no hiciera presión, no habría defensa de los derechos humanos. Por supuesto, es lo que nosotros hacemos. Las quejas que presentamos son precisamente a raíz de la poca capacidad o la no respuesta frente a situaciones muy conflictivas. Yo acabo de presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y precisamente para decirles, oigan, no están haciendo su labor como la deberían hacer. Somos de grupos de presión, pues sí, como tú dices, si no hubiera presión, pues no habría ningún resultado. Padre, ¿cómo van las cosas allá con el, pues después de lo de Cerocague? Repito, el día, ahora en tres días se cumplen cuatro meses, 120 días en total impunidad. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún cambio? ¿Siguen los federales que habían mandado al día siguiente? ¿O todo volvió a lo mismo? No, los federales siguen, pero han bajado muchísimo en número. Ha bajado muchísimo la presencia de los grupos, tanto de Guardia Nacional como de elementos de la Sedena. El miedo sigue muy presente en la comunidad, eso no se va. Y además, es el miedo, porque no vemos nosotros reacciones y acciones positivas de parte de la autoridad, tanto estatal como federal. La situación no cambia. ¿Y qué es lo que hay que exigir, padre? La verdad, que se muevan. Ahora, lo que decimos nosotros en este reciente pronunciamiento, que es indignante, de veras. Todos los que los gobiernos saben, toda la información que tienen sobre los grupos armados en el país, en Tarahumara. Y pues lo limitadísimas que se ven las acciones que están haciendo, tanto gobiernos estatales como federales. Con estos ataques que dicen que somos grupos de presión, pues les preocupa, ahora sí que les preocupa, les importa más lo que digamos los defensores de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, que las muertes, la inseguridad, el dolor, el llanto del pueblo. Parece ser que eso no les preocupa tanto. Sí, tiene razón. Responden más a los señalamientos de las condiciones de derechos humanos, a las denuncias, que a la realidad. Exacto. Que a los muertos, como dice usted. Eso es preocupante. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es la preocupación de ellos por la paz, el bienestar, el bienestar y la tranquilidad del pueblo? En fin, padre, pues, pues le mando un abrazo y seguiremos pendientes, ¿le parece? Por supuesto, Joaquín. Yo de mi parte te agradezco muchísimo, muchísimo, estos momentos porque nos hacen mantener viva la realidad. Porque no nos dejan dormir en nuestros laureles y seguimos en lucha. Seguimos nosotros en esa lucha decente, no la lucha de armas, ni mucho menos, sino la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz, por el diálogo, por la apertura. Esto nos mantiene vivos. Muchísimas gracias, Joaquín, por mantener la nota en el candelero. Gracias, no. Pues es que no puede ser que exista impunidad en este caso y ni en ningún otro. Le voy a dar un dato, padre Pato. El otro día, Edna Jaime, me dio esta estadística. En México, de cada 100 homicidios, solo se resuelven tres. Hay un 97% de impunidad. Eso es vergonzoso, es descarado, es humillante para el país, para los ciudadanos. No es posible. Y por eso, padre Pato, hay más, al día de hoy, desde el 1 de diciembre del 18, más de 136.500 homicidios dolosos. Por supuesto, pero en algunos niveles de gobierno dicen que ellos tienen otros datos y que estamos equivocados. Y que vamos muy bien. Exacto. Un abrazo, Joaquín. También un abrazo, padre Pato. Muchas gracias, padre Javier, que esté muy bien. José, lo de los suites allá en la zona, en la zona Taromar.